Padme Castellanos, quien se inició como entrevistadora en un programa por Internet, recibió la tradicional patada de la suerte de los integrantes de la original banda El Limón de Salvador Lizárraga, pero uno de ellos le dio una nalgada, se comentó en el espacio de Maxine Walshide. Ante eso, Padme se molestó porque le pareció una falta de respeto, pues solo pidió una patadita de la buena suerte, dijo Ana María Alvarado CEO conductora del espacio Todo para la Mujer. Indicó Alvarado que en el programa televisivo Suelta la Sopa los integrantes de la banda argumentaron que ella, Padme, se tenía que aguantar y que no había sido para tanto. Pero precisaron que si ella está molesta se le pedirá disculpas, pero todo esto le sorprendía. Agregó, que el reportero del programa de espectáculos Suelta la Sopa, Vladimir Pozos, comentó a los de la banda El Limón que más les iba a sorprender, ¿Por qué Padme Castellanos presentó una denuncia ante las autoridades, por qué esto estaría representando una agresión sexual?